¿Cuántas veces no le pasó de estar en un community day y queremos uno para pvp o lo que sea y estamos así todo el día? Estamos así, estamos buscando y estamos buscando y estamos buscando y estamos buscando Hasta que, opa, aparece uno que es potencialmente bueno para pvp Entonces con este filtro lo vamos a poder buscar muchísimo más rápido y nos va a filtrar Si atrapamos 300 zigzagons, entonces no vamos a estar buscando 300 zigzagons a la vez Entonces poniendo este filtro, ya está, es mucho mucho más simple sinceramente Hola gente ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Espero que se encuentren muy bien y hoy les traigo una actualización nueva que tuvo esta semana el Pokémon GO Lo cual son de dos filtros que los quiero decir más que nada porque es muy muy útil para los community days Y para filtrar pokémons por salud, ataque, defensa, buscarlos, etc, etc Así que el primer filtro que les quiero mostrar que no es tan relevante de momento es el filtro de Hiso Que bueno, de momento tenemos solamente a Voltorb y a Electrode Lo cual, bueno, la semana que viene cuando venga dicho evento de Hiso Vamos a tener más Pokémon acá Pero bueno, de momento, eso Ahora, el próximo filtro que les quiero mostrar es sobre los IVs Pero antes que nada, tengo que explicar muy brevemente lo que son los IVs para la gente que no lo conoce Así todos hablamos el mismo idioma ¿Qué son los IVs? IVs significa que son valores individuales Vamos a poner un ejemplo muy simple Vamos a ver este Secron, por ejemplo Un IV, todos los Secrons, que digamos todos los Secrons o cualquier Pokémon sean repetidos o no Tienen un stat base, bien Que a medida que vamos subiendo de nivel al Pokémon Estos stat base van creciendo también Obviamente entre más nivel, más stat van a tener Y acá es donde entran los IVs Que significa valores individuales, como bien ya dije Y vemos que este Secron tiene tres barras llenas de ataque Tiene dos barritas llenas y dos puntitos extra de defensa Y tiene dos barritas llenas y cuatro puntitos extra de salud Esto hace que mi Secron tenga 15, 12, 14 de IVs Estos IVs, básicamente, que son los valores individuales Se les suman a los stat base De cada Pokémon, digamos que Secron, no sé, no me acuerdo cuántos stats tiene Pero no sé, digamos que tiene 200 de ataque, 200 de defensa Y 200 de salud Estos 15, 12, 14 Se les van a sumar A los stat base del Pokémon Eso es lo que lo hace único y diferente Digamos, a cada Pokémon Obviamente, si tenemos dos Secrons Exactamente iguales Van a ser exactamente iguales Eso no va a variar para nada Pero bueno, esto es muy rápidamente Lo que son los IVs Y quieren saber más o menos Más de IVs, etcétera Para PvP, etcétera Se los voy a dejar un video por acá Que ahí lo explico muchísimo mejor Ahora, estos son los IVs Pero, ¿este filtro cómo sirve? Este filtro Básicamente, no vamos a poder buscar Un Pokémon que tenga, no sé Uno de ataque específicamente O tres de ataque específicamente O seis de defensa específicamente Simplemente, lo que vamos a hacer nosotros Es buscar por barras Bien, el juego va a buscar por barras Por ejemplo El número cero Va a buscar todos los Pokémon Que tengan cero de ataque Por ejemplo Vamos a poner acá Cero ataque Y nos va a mostrar A todos Exactamente a todos los Pokémon Que tengan cero de ataque Por ejemplo Este Wamper tiene cero de ataque Este va a poner cero de ataque 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 Perdonen por mi voz, muchachos Es que estoy hablando un poco bajo Porque está duermiendo mi hija Perdón Pero bueno Cero de ataque Cero de ataque Cero de ataque Etcétera Entienden el concepto Ahora Si queremos buscar, qué sé yo Un Pokémon que tenga entre uno y cinco de ataque Vamos a poner acá En vez del cero Vamos a poner un uno Y en este caso Nos van a salir todos los Pokémon Que tengan El celular se cuelga un poquito Entre uno y cinco de ataque Bien Este tiene cinco de ataque Por ejemplo Este tiene cuatro Este tiene tres Este tiene cinco Este tiene dos Este tiene tres Este tiene cinco Y así sucesivamente ¿No? Ahora Si queremos buscar a un Pokémon Que tenga entre uno y diez de ataque Vamos a poner Si adivinaron El número dos en el buscador Y ahí nos van a aparecer A todos los Pokémon Que tengan entre uno y diez de ataque Este tiene diez de ataque Este tiene diez de ataque Diez de ataque Diez de ataque Este tiene seis de ataque Este tiene ocho de ataque Y así sucesivamente hasta el final Y lo mismo Adivinaron nuevamente Si ponemos un tres en el filtrito este Nos van a salir todos los Pokémon Que tengan entre uno y catorce de ataque ¿Ok? Por ejemplo Este Mewtwo que tengo por acá Tiene doce de ataque Este tiene catorce Este tiene catorce Este tiene trece Este tiene doce Este tiene catorce Y así, bueno trece Y así sucesivamente ¿No? Ahora Si queremos buscar a un Pokémon Que tenga quince de ataque Efectivamente Acá vamos a poner el número Si me deja borrar ahí El número cuatro Y acá vamos a ver todos los Pokémon Que tengan quince de ataque Y acá efectivamente Todos tienen quince de ataque Aparece el Sekrom nuevamente El Rayquaza Aparece El Tiranitar Y aparece así Todos quince de ataque Ahora Ustedes se preguntarán ¿Para qué quiero saber Que tenga quince de ataques? No importa O sea, da igual Lo busco y ya está Bueno Lo bueno que tiene Pokémon GO Es que estos filtros Se pueden combinar Muchachos Ya saben La mayoría de gente que juega Pokémon GO Saben que los filtros Se pueden combinar Entonces Vamos a poner Además del ataque Vamos a poner acá Cero por ejemplo Vamos a poner Este cosito Que no sé cómo se llama Y vamos a poner Defensa Cero No, perdón Perdón, perdón Cero defensa Ahí está Ponemos cero defensa Y nos va a buscar A todos los Pokémon Que tengan cero de ataque Y cero de defensa Por ejemplo Este Sandro De Alola Que tiene cero de ataque Y cero defensa Bueno, son cero IV Pero este Totodell Tiene cero de ataque Cero de defensa Y me quedo sin batería Y ocho de salud Este tiene cero 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 doce Y así sucesivamente Y ahora Adivinaron bien Si agregamos acá El cosito nuevamente Y le agregamos Otro cero Y le ponemos Puntos De salud Nos van a salir Todos los cero por ciento Ese sería el filtro Para buscar a los cero por ciento Que por cierto Antes no existía Este filtro Así que Ahí lo tienen Cero 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 Todos los Pokémon cero Que tengo Que son estos siete Creo que son Sí Siete Pokémon cero por ciento Así que Por este lado Bien Esto no se podía hacer Obviamente si cambiamos El cero por el cuatro Nos van a salir Todos los cien Ya tenemos un filtro de cien Así que eso No es lo importante Vamos a decir Que queremos Encontrar Un Pokémon Estamos en un Community Day Y queremos buscar No sé Estamos en el Community Day De Nosepass Por ejemplo Y queremos buscar El cero quince quince Que es El Pokémon Perfecto Para PP De Nosepass De Nosepass Si Probopass Mejor dicho En este caso Vamos a buscar Entonces Como tiene Cero de ataque El uno por ciento El uno por ciento El rank uno Vamos a buscar Cero ataque Y acá vamos a poner El cosito este Y vamos a poner Cuatro Que es el quince El valor quince Digamos Y vamos a poner Defensa Defensa Vamos a poner El cosito nuevamente Y vamos a poner Un número cuatro Y vamos a poner Puntos de salud Importante Los puntos de salud Tienen que estar Separados Ok Separadísimos En este caso No sé por qué No estaría saliendo Ataque Defensa Puntos de salud No sé por qué No me estaría saliendo El Probopass Porque yo tengo Un Probopass Vamos a buscarlo Por acá Probopass Que es este de acá No sé por qué No me lo estaría filtrando Este específicamente Es 0.1515 Pero no sé por qué El filtro no estaría funcionando Ahora Disculpen por eso Ahí está Ahí lo puse de nuevo No sé qué había pasado Que no me tomaba el filtro Sinceramente No sé qué había pasado Pero salí después Volví a entrar Y ahí ya funcionó Y acá efectivamente Está nuestro Probopass Ranking 1 Que si lo podemos ver Está 0.1515 Ese es el ranking 1 Para Pepe Y no solamente me busco ese Sino que también me busco El Umbreon Sino que también me busco El Beauty File Sino que también me busco El Alakazam Bueno este No sé por qué Dice Heale 3 Bueno sí No es aquí No lo está bien Me confundí yo Perdón Pero sí Los busca el 0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 Exactamente Estos son los IVs Que sirven generalmente Más para Pepe ¿Por qué? Porque vamos a tener que buscar Una combinación de IVs Específicos Para aguantar un poco más En batalla En este video de acá Lo explico muchísimo mejor Ahora Lo bueno de Pokémon GO También es que Podemos acortar más Este filtro O sea Por ejemplo El mes que viene Se viene el Community Day De Zigzagoon de Galar Entonces Creo que el perfecto De Zigzagoon de Galar Es 0.1415 Creo que Vamos a suponer Que es 0.1415 Vamos a chequearlo Vamos a buscarlo por acá Denme un segundito Vamos a buscarlo Para estar asegurados De que es el 0.1515 Vamos a entrar a Ivesprit Ogo Stadium Vamos a poner Zigzagoon de Galar Bueno El Octagon mejor dicho Vamos a poner Octagon Octagon Y es el mejorcito Es el 0.1415 Exactamente 0.1415 Entonces Si acá ponemos Vamos a tener que poner Un 3 Y ahí vamos a tener que buscar Con este filtro 0 ataque 3 de defensa Y 4 de salud ¿Por qué? Porque tiene 0 de ataque Va a tener Entre 1 Y 14 de defensa Y va a tener 15 de ataque El absoluto El que es máximo Entonces Acá nos va a buscar A todos los Pokémon Que tienen Estas estadísticas En este caso 0 de ataque 11 de defensa Y 15 de salud En este caso 0 de ataque 11 de defensa 15 de salud Y así sucesivamente Lo mismo con este 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 Ahora Hay una cosa Que se puede todavía Como limitar más ¿No? A que Nos salgan Por ejemplo A ver si tengo Alguno De esto Que tengan Menos Este Por ejemplo Tiene 11 No queremos Buscar 1 con 11 Entonces Lo que vamos a hacer En este caso Vamos a buscar Acá Como va a tener 0 de ataque Vamos a Buscar Entre 0 Y le vamos a agregar Acá Un Hay Cositos Un guión Vamos a agregar Un guión Y le vamos a poner Un 1 ¿Para qué? Para que busque Entre 0 Y 1 De ataque ¿Por qué? Porque si queremos Buscar algunos Posiblemente no tiene Que ser específicamente El 0 14 15 Encontrar Sí Pero Pero no Me explico Entonces Si queremos Buscar uno Más o menos Parecido Que sean Rank 4 Rank 5 Rank 10 Rank 12 Lo que sea Vamos a poner Así 0 Guión 1 Para Buscar Entre 0 Y 1 De ataque Y después En el medio Acá también Vamos a poner Entre 3 Guión 4 Y en el final Sí Vamos a dejarlo Con 3 Guión 4 Y así Nos va a buscar A todos Los Pokémon Que básicamente Tengan Estas cualidades Este por ejemplo Tiene 3 14 13 Este tiene 5 11 12 Este tiene 3 15 15 Este tiene 4 14 15 Y así Sucesivamente Y entonces Este filtro Nos va a funcionar Para el Pokémon Go Community Y encontrar Básicamente Si tenemos Muchos Porque ¿Cuántas veces No le pasó De estar Vamos a poner Torkor Por ejemplo Que sé que tengo Muchos De estar En un Community Day Y queremos Uno para PvP O lo que sea Y estamos Así Todo el día Estamos así Estamos buscando Y estamos buscando Y estamos buscando Y estamos buscando Hasta que Opa Aparece uno Que es potencialmente Bueno para PvP Entonces con este Filtro Lo vamos a poder Buscar muchísimo Más rápido Y nos va a filtrar A no sé Atrapamos 300 Zigzagoon Entonces Nos vamos a estar Buscando 300 Zigzagoon A la vez Entonces poniendo Este filtro Ya está Con esto ya está Y es mucho Mucho Más simple Sinceramente Así que Gracias Neantic Por agregar Este filtro Porque nos venía Siendo Mucha Mucha Falta Sinceramente Así que Creo que Eso es todo Lo que tengo que Explicar No sé Si hay algo Que se me pasó Sinceramente Quería hacer Un video Más rápido Y un poquito Así Para domingo Más que nada Porque esta semana No estuve subiendo Muchos videos Por el hecho De que Bueno Estuve de vacaciones Con mi hija Y bueno Me dediqué Completamente A ella Básicamente Y estoy tomando Ahora estos minutitos Para grabar este video Así que Nada más que agregar Muchachos Espero Que no se me haya Pasado nada Si no entendieron Bueno Pueden volver el video Atrás y volverlo A ver Que así lo van a entender O si no Si hay algo Que les quedó Ahí como medio colgado Si hay algo Que yo me pasé Disculpen por eso Me dejan un comentario Y ahí yo les voy a comentar En el En el video En los comentarios Para que la redundancia Y si da Para hacer otro video Con todas las preguntas Que me dan Vamos a hacer Una segunda parte De estos filtros Agregando algunos filtros más Que bueno Hay muchos filtros En Pokémon GO Este es el más actual Que agregaron Generalmente esta semana Así que Nada Espero que lo hayan entendido Espero que lo haya explicado bien Disculpen si no lo expliqué bien Nuevamente Nos vemos en el próximo video Y ya saben que Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En un próximo video Ah y por cierto No se olviden De suscribirse Y darle a la campanita Para no pararse Ninguno de mis videos Y si son más osados Pueden pasarse por mi canal De Twitch Link en la descripción Que esta noche Que esta noche Vamos a estar jugando El Devil May Cry 1 Así que Nos vemos por ahí Bye Bye